y la última sección que tenemos es configuración tenemos esta opción de convertir en cuestionario más para evaluaciones puntuaciones en este caso no aplica pero si nosotros estuviéramos haciendo una evaluación para una clase de classroom podemos poner las preguntas aleatorias para que los chicos no se copien o confundirlos un poquito para que cada una de esas preguntas tenga respuestas correctas e incorrectas y por ende le podamos dar un puntaje de evaluación autocorregido completan todas las preguntas y cuando le ponen enviar le termina dando un puntaje en base a lo que hayamos configurado después tenemos respuestas si queremos recopilar las direcciones de correo electrónico en este caso si no recopilamos no podemos enviarle una copia de las respuestas a la persona si yo completé este gasto y me identifico con mi email me va a enviar un email vos completaste todo esto y todas las respuestas que completé otro switch que tenemos para activar es permitir edición de la respuesta es decir después de que yo le pongo enviar me va a dar dos opciones en vez de una hoy nos aparece solamente una más que es enviar de nuevo el formulario pero nos va a aparecer una segunda opción que es modificar es decir que modifiquemos lo que recién acabamos de escribir no lo vamos a poder modificar cinco horas después lo vamos a poder modificar en el momento después de que cerramos la página listo ya está no puedes volver a editar la respuesta pero en el momento que lo enviamos uno se puede llegar a dar cuenta que se llegó con algo y volver y editarlo en el momento también tenemos otro switch que es limitar a una respuesta si estamos hablando de una inscripción o algo por el estilo y la persona se está identificando vía email ahí podemos identificar tranquilamente de que la persona se pueda identificar sólo una sola vez después acá tenemos una opción que es presentación y tenemos esta opción que dice activar barra de progreso que nos va mostrando cuánto nos falta para terminar el formulario con respecto a las tres secciones el de orden de preguntas aleatorias que no es recomendable si para evaluaciones pero no para este caso que estamos haciendo después tenemos una configuración para después del envío que es que queremos decirle a la persona que lo completó el mensaje de confirmación automáticamente es se registró tu respuesta pero podría ser gracias por completarlo esperamos que te haya servido algún email de contacto o cualquier duda no dudes en consultarlos en nuestro arroba instagram podrían poner alguna aclaración más si el formulario es para otra cosa mostrar vínculo para enviar otra respuesta dijimos que sí para que las personas puedan completar en el momento 23 gastos seguidos como en este caso ver resumen de resultados es especialmente para las personas que quizá no ven la planilla pero sí estaría interesante que vean los resultados de cómo lo van completando las otras personas o para nosotros mismos si estamos completando esto de gastos apenas lo terminamos de completar ver cómo está yendo este resultado vamos a activarle en este caso el switch para poder verlo en una próxima que completemos después tenemos otra opción de restricciones que es inhabilitar el guardado automático qué quiere decir eso que la persona quizá está completando no lo terminó de completar se le cerró lo vuelve a abrir y que le haga un mini guardado automático y que le recuerde lo último que estaba completando cuando dejó el formulario por la mitad eso es recomendable en la mayoría de los casos por si las personas se pierde se le sale o se le cierra y no tenga que empezar todo de vuelta pero en este caso quizá no porque nos podemos confundir y cargar un gasto dos veces bien y lo último que tenemos son los valores predeterminados si queremos de vuelta lo de los emails lo pregunta de varias maneras lo de recopilar todas estas respuestas que damos de recopilar los valores tienen que tener coherencia y en todas responder lo mismo porque si no nos pide mails cuando en una de las preguntas dijimos que no nos pida mail o viceversa otra opción que tenemos es configuración predeterminada de las preguntas si activamos este switch lo que va a hacer es que todas las preguntas que agreguemos en el editable siempre ya vengan configuradas como obligatorias ejemplo un formulario de evaluación todas las preguntas que hagamos tienen que ser obligatorias pasaste por las etapas básicas del formulario puedes acceder al resto de los cursos en nuestro link en biografía o en nuestra página web en la sección de cursos cursos acerca de gmail de la organización básica de calendarios más el método green aplicado a las diferentes etapas espero que te sumes